Bienvenido a la red de universidades de Talent Network. Talent Network nace con la visión de detectar, acompañar y vincular al talento joven de nuestro país. Jóvenes que marcarán el rumbo y serán los que tomen las grandes decisiones en próximos años. Estudiantes con visión y pasión por llegar a objetivos y cumplir sus metas. Talentos que desde sus aulas buscan el conocimiento para generar cambios. Talent Network junto con las universidades busca ser una herramienta para que los jóvenes generen una red de contactos, información y conocimiento para lograr sus objetivos. Dentro de nuestra red existen espacios para prácticas profesionales y servicio social. Networking entre las distintas universidades que se encuentran dentro de la red. Capacitación de una forma innovadora tanto para docentes como alumnos. Contenido de vanguardia que pueden encontrar en los eventos virtuales. Talent Republic y Talent Land. Sé parte de esta red de vinculación de universidades. Sé parte de Talent Network.